Son las 2 y van las 3. 1. El partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Movimiento Regeneración Nacional logró consolidar su poderío político tras las elecciones realizadas este domingo en seis estados del país y donde obtuvo con amplia ventaja de acuerdo con los conteos preliminares. Las gubernaturas en los estados de Puebla y Baja California, ambas entidades controladas por el PAM. La elección del domingo era considerada una prueba de popularidad para López Obrador, que ha cumplido seis meses de gobierno con una economía debilitada, un repunte de la violencia y con la tensión en las relaciones con Estados Unidos, tras el anuncio del presidente Donald Trump imponer a partir del 10 de junio aranceles a los productos mexicanos. 2. Un abogado de Joaquín, El Chapo Guzmán, retrasó afirmaciones de fiscales estadounidenses de que el narcotraficante mexicano podría tratar de escapar de la cárcel de Mahanta, donde espera sentencia, y dijo que se le debería permitir hacer ejercicio en el techo del edificio. En una presentación judicial, la abogada Mariel Colón le pidió a un juez federal de Brooklyn que permita que su cliente haga ejercicio al aire libre dos horas a la semana y dijo que el confinamiento solitario de Guzmán, sin exposición a la luz solar o al aire fresco, es antinatural e inhumano. John Marzulli, un portavoz de la oficina del fiscal federal Richard Donague, quien procesó a Guzmán, no quiso hacer comentarios. 3. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saltíbar, consideró que algunos juzgadores del Poder Judicial no son dignos de pertenecer a la institución. Yo no los llamaría narcojueces. Hay algunos casos donde el crimen organizado llega a infiltrarse. También hay que tomar en cuenta otra cosa. Hay muchos jueces y magistrados federales que arriesgan todos los días de su vida y hoy estamos en este esquema de plata o plomo. Entonces también hay que entender a estos jueces que arriesgan la vida, declaró Saltíbar. El ministro detalló que existen casos de juzgadores que poseen bienes que no corresponden con sus ingresos o que están coluidos con algunos despachos de abogados. Aseveró que estos casos están siendo investigados. El presidente de la Suprema Corte de Justicia 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 de Just